Bienvenidos a todos. Soy Anatole Leven, director del programa Eurasia, aquí en el Instituto Quincy para la Diplomacia Responsable. Antes de presentar al panel de hoy, me gustaría destacar un par de eventos la próxima semana. El lunes a las 10.30 am, EST, tenemos un seminario web sobre las elecciones en Sudáfrica, sus resultados y el nuevo gobierno. El miércoles 26, a esta hora, tenemos una charla sobre el nuevo libro de Sumantra Maitra, Las Fuentes de la Agresión Rusa. Espero que muchos de ustedes puedan asistir a estos eventos. Hoy vamos a discutir la Cumbre de Paz de Ucrania de este fin de semana, el G7 y sus implicaciones para Ucrania. También cubriremos la guerra en Ucrania y la propuesta de paz del presidente Putin del pasado viernes. Para discutir esto, tengo un panel extremadamente distinguido. John Mearsheimer, conocido por todos ustedes, es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago y generalmente es considerado el principal exponente del pensamiento realista en los Estados Unidos y en Occidente hoy en día. Anne Kratz es una investigadora no residente aquí en Quincy y una ex investigadora principal en el Instituto para la Diplomacia Abierta, un grupo de expertos francés. Daniel Larrison contribuye a Responsible Statecraft, es editor colaborador en Antiwar.com y ex editor senior en The American Conservative. Así que bienvenidos a todos. Quizás podría empezar John preguntándote, ¿qué opinas de la Cumbre de Paz de Ucrania de este fin de semana? ¿Tuvo alguna importancia real? Y si es así, ¿cuál? ¿Marca algún tipo de avance para la paz en Ucrania? No, no creo que marque un paso adelante. Creo que fue básicamente un fracaso. Incluso se podría argumentar que fue contraproducente para los ucranianos, que lo estaban impulsando con mucha fuerza. La idea era conseguir que el mundo apoyara la propuesta de paz de Ucrania, su plan, para poner fin a esta guerra. Pensaron que podían celebrar esta conferencia, invitar a casi todos los países del mundo, excepto a Rusia, y alcanzar algún tipo de consenso significativo sobre la propuesta. Creían que esto pondría una enorme presión sobre los rusos, obligándolos a hacer concesiones, y que los ucranianos y Occidente terminarían ganando de manera significativa. Esto era delirante. Casi todo el mundo entendió eso desde el principio, incluso antes de que se celebrara la conferencia. Una vez que tuvo lugar la conferencia, quedó claro que no significaba prácticamente nada. Muchos países no asistieron, especialmente algunos significativos como China, que son cruciales para que este tipo de iniciativas funcionen. De los 92 países que estuvieron allí, 77 firmaron, pero eso significa que un número significativo no firmó el comunicado final. El comunicado final era esencialmente insignificante. Estaba muy siluido en comparación con Byrd with Hopkwallen y no decía mucho en absoluto. Así que el resultado final es que esto simplemente no suma mucho. Si acaso, cuán débil es la posición occidental y ucraniana en este momento. Y por cierto, olvidé mencionar que las preguntas de la audiencia deben colocarse en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Pasaré tantas como pueda a los panelistas un poco más tarde. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay conciencia en Europa ahora de que estas condiciones de paz ucranianas no son, de hecho, alcanzables? Bueno, creo que muchos europeos todavía están bajo la ilusión de que Ucrania podría ganar. Nadie menciona nunca lo que significa ganar, pero el público está muy dividido. Sin embargo, hay una estadística que es bastante interesante. Aparentemente, solo el 300 de los franceses desea que Rusia gane, pero tampoco quieren que Ucrania pierda. Eso me parece bastante interesante. La situación en Francia es muy difícil de evaluar porque todos están enfrentados en este momento sobre muchos temas, incluido el tema ucraniano. Al final del día, está surgiendo algún tipo de consenso entre los nuevos partidos que se han formado hace solo unos días para presentarse a las elecciones legislativas que Macron convocó de manera muy inesperada. Casi todos apoyan dar algún tipo de ayuda a Ucrania, pero solo hasta cierto punto. Un par de ellos no quieren que Ucrania se una a la Unión Europea. La cumbre que tuvo lugar en Suiza pasó en gran medida desapercibida debido a la situación en Francia y las elecciones. Hubo un pequeño titular en las pantallas de televisión mencionando a las personas que no firmaron el comunicado final. Hubo un pequeño elemento que puede parecer trivial, pero en realidad no lo es. Se mencionó el número de niños que deberían ser devueltos a Ucrania en caso de un tratado de paz, y ese número era 20.000. En Francia, desde hace dos años, el número citado muy a menudo por algunas de las ONG que trabajan en estos temas es 200.000. Así que tenemos una diferencia enorme en la escala. Pero como sabes, los números no significan mucho en estos días, ya sea el número de bajas en cualquiera de los lados. Sin embargo, es interesante ver que este número 20.000. ¿Está realmente descrito en este comunicado? ¿Está realmente descrito en este comunicado? Sí, quiero decir, también me sorprendió el hecho de que la Corte Penal Internacional, en sus investigaciones, también haya reducido enormemente los cargos contra Rusia, en comparación con lo que se discutió inicialmente. Creo que simplemente no pudieron encontrar las pruebas para respaldarlo. Dan, ¿ves algún cambio en el debate en Estados Unidos sobre esto ahora? ¿Cuánto escepticismo has detectado sobre esta cumbre y sobre las demandas ucranianas? Claro, gracias, Anatole. Creo que en los Estados Unidos, la Cumbre de la Paz, o la llamada Cumbre de la Paz, no ha tenido mucho impacto en el debate estadounidense. Es revelador que el presidente ni siquiera sintiera la necesidad de asistir personalmente, lo que sugiere que la administración no le da mucha importancia a esta reunión. Enviaron a la vicepresidenta Harris y a Jake Sullivan para asistir en lugar del presidente. Dado que el presidente ya estaba allí para la cumbre del G7, fue un poco sorprendente que no se molestara en quedarse. Esto indica que incluso entre los partidarios de la política de la administración, los propios miembros de la administración no están tan interesados en este proceso o en el inicio del proceso que intentaban poner en marcha. Creo que, en general, hay mucho más escepticismo sobre la política de la administración, particularmente en cuanto a su reticencia o resistencia a cualquier tipo de compromiso diplomático. No parece haber otra salida de la política que trabajar hacia un alto el fuego. La lucha para conseguir las últimas asignaciones a través del Congreso fue probablemente solo un adelanto de lo que podemos esperar el próximo año si hay un cambio de control en la Casa Blanca. Habrá una lucha mucho más dura para conseguir más asistencia militar para Ucrania, especialmente si el gobierno ucraniano parece completamente desinteresado en cualquier tipo de acuerdo de compromiso. Esto vuelve a lo que John Mearsheimer está diciendo. Este impulso para la cumbre puede haber resultado contraproducente al mostrar cuán alejado está el gobierno ucraniano de donde está mucho del sentimiento en los Estados Unidos y algunos países europeos. Pero en el G7, al menos verbal y simbólicamente, hubo una gran muestra de apoyo a Ucrania. John, ¿cómo evaluaste el impacto del G7 en comparación con la cumbre de paz en Suiza? Esta es una pregunta importante. Creo que hubo más que solo apoyo retórico en la conferencia del G7. Se tomaron tres pasos significativos, principalmente por parte de los Estados Unidos, que realmente importan. En primer lugar, duplicamos las sanciones. En segundo lugar, acordamos un arreglo para prestar a los ucranianos 50 mil millones de dólares. Y tercero, y lo más importante, establecimos un acuerdo de seguridad de 10 años con Ucrania. Esto es enormemente importante porque tanto Blinken como Zelensky dijeron que esto es un puente. Quiero subrayar esa palabra. Esto es un puente para llevar a Ucrania a la OTAN. Esto está garantizado para enfurecer a los rusos y asegurar que esta guerra continúe indefinidamente. No tomas medidas como estas si tienes algún interés en tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo de compromiso con los rusos. Los rusos han dejado manifiestamente claro desde abril de 2008 que la expansión de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable. A muchas personas en Occidente no les gusta ese argumento, pero el hecho es que esto es lo que los rusos creen. Cada vez que redoblamos esfuerzos y hablamos de llevar a Ucrania a la OTAN, solo les damos a los rusos un incentivo aún mayor para primero, tomar más territorio, y segundo, asegurarse de hacer todo lo posible para arruinar Ucrania. Así que creo que Estados Unidos y sus aliados en Occidente viven bajo la ilusión de que están ayudando a Ucrania y que van a mejorar la situación de Ucrania en la mesa de negociaciones en el futuro. Esto es simplemente incorrecto, en mi opinión. De hecho, lo que estamos haciendo es garantizar que Ucrania sea destruida y que este conflicto continúe indefinidamente. Sí, quiero decir, se ha argumentado que aunque en el otoño de 2021 la membresía temprana de Ucrania en la OTAN no estaba en la agenda, el acuerdo de cooperación militar anunciado entre Estados Unidos y Ucrania pudo haber jugado un papel decisivo en incitar a Putin a emitir su ultimátum y luego invadir. Esto se debe a que hay formas de presencia militar estadounidense, y ahora sabemos sobre la fuerte presencia de la CIA desde 2014, que no llegan a ser membresía de la OTAN, pero aún se consideran altamente amenazantes en Moscú. Podría preguntar en este sentido si hay alguna resistencia en Europa, ya sea en Europa del Este o del Oeste, contra estas políticas estadounidenses. Y cree que si el Rassemblement Nacional gana estas elecciones parlamentarias, esto tendrá un efecto significativo en la política francesa. O Macron se asegurará de que la política francesa hacia Ucrania permanezca sin cambios hasta las próximas elecciones francesas. No, creo que tendrá un impacto importante si el presidente francés no tiene mayoría. El RN probablemente obtendrá una mayoría, posiblemente no una mayoría completa, pero sí una muy grande, y podrá ejercer mucha presión sobre el presidente. El presidente aún tendrá muchas prerrogativas, pero no controlará el presupuesto de defensa. Así que podría impulsar todo tipo de cosas, pero podría no lograrlas debido a este aspecto particular de no controlar el presupuesto. El RN ha dicho definitivamente que quiere apoyar a Ucrania, pero no a expensas de lo que llaman un suicidio económico. Y se han distanciado completamente del propio señor Putin, porque esto es lo que es importante para muchas personas que ven televisión. Quiero decir, o estás a favor de Putin, o estás en contra de Putin. La gente no necesariamente piensa en los problemas más grandes. Putin ha estado en la televisión francesa todos los días, casi todo el día, presentado como el villano que definitivamente es, pero se ha convertido en una figura que todos en Francia conocen. El RN está decidido a no ser arrastrado a un apoyo muy costoso para Ucrania, porque realmente se reduce al dinero. Están anunciando que se encontrarán en una situación financiera difícil, lo cual es cierto. La deuda de Francia ha explotado, y las agencias que dan calificaciones a Francia ya la han degradado. Así que simplemente tendrán que decir, no tenemos dinero para apoyar a Ucrania por más tiempo. Pero curiosamente, ¿no están en contra de enviar misiles franceses a Ucrania? Siempre y cuando no se les permita golpear dentro de Rusia. Hemos escuchado eso antes de otros países. Así que han hecho esta concesión, por así decirlo. No están en contra de enviar misiles a Ucrania, posiblemente pensando que Ucrania terminaría pagándolos, lo cual no estoy seguro de que sea cierto. Así que aquí estamos con el RN. Sin embargo, hay un partido, ha sido el Partido Socialista, que ahora se llama Foro Público, dirigido por Rafael Glucksmann, el partido bajo el cual el expresidente François Hollande ha decidido postularse nuevamente para un cargo como representante. Y ese partido, liderado por Rafael Glucksmann, quien durante un tiempo fue asesor del señor Saakashvili durante el conflicto georgiano con Rusia, está absolutamente convencido de que debemos apoyar a Ucrania hasta el final. Debemos incautar los aproximadamente 200 mil millones de dólares que pertenecen al Fondo Soberano Ucraniano y utilizarlos para ayudar a financiar la guerra de Ucrania. Esto es además del interés que los propios estadounidenses han dicho que podría usarse para ayudar a financiar a Ucrania. Así que dependerá un poco de qué tan bien le vaya a ese partido en las encuestas. Pero Rafael Glucksmann se ha visto obligado a alinearse con el partido de extrema izquierda más radical, que es el de la France Insoumise, que significa el partido de los insumisos, lo cual lo dice todo. Y eso es sobre todo insubordio América. Claro. Bueno, mucha gente en Francia siente que deberían volverse más insubordinados hacia Estados Unidos. Pero esa es una pregunta muy compleja. De todos modos, aquí estamos. Si el RN lo logra, y es probable que lo haga, a menos que haya un verdadero movimiento del resto de las personas que piensan que es inaceptable tener un partido de extrema derecha a la cabeza de Francia, especialmente en el que ha dedicado al castellín Italia y ahora ha existido en Austria. El partido de extrema derecha está al mando en Francia, y eso cambiará el dedo para Ucrania. Quiero decir, eso ya estamos hablando. Dan, en general, se piensa que no habrá movimientos de Estados Unidos hacia negociaciones hasta las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, asumiendo, por supuesto, que no ocurra un desastre militar ucraniano en el terreno antes de eso. ¿Pero qué pasa después de las próximas elecciones en Estados Unidos? En lo que respecta a la administración de Biden, no puedo detectar ningún pensamiento detrás de escena sobre en qué consistiría una posición de negociación viable. Y supongo que en lo que respecta al equipo de Trump, simplemente no lo sabemos, en parte porque no existe un equipo de Trump como tal en asuntos internacionales. ¿Cuáles son tus opiniones sobre esto? Bueno, creo que tienes razón en que si Biden ganara, todavía habría la misma resistencia a seguir un camino diplomático, como hemos visto en los últimos dos años y medio. Con Trump, ha hecho ruido sobre hacer acuerdos o cerrar tratos. Dice esto sobre casi todos los temas, afirmando que sería capaz de hacer acuerdos que Biden no puede. Pero no creo que realmente haya algo en eso. Si miramos a las personas a su alrededor, la persona que ha sido mencionada o considerada como su posible secretario es Rick Grinnell, quien, por supuesto, es muy duro en la mayoría de los temas. Creo que él también demostraría ser muy intransigente en este tema. Y si alguien como Grinnell ocupa una posición alta en la administración de Trump, creo que veríamos un enfoque de Estados Unidos que para muchas personas sería sorprendentemente intransigente con respecto a Ucrania. Habría mucha más continuidad con la posición de Biden de lo que muchos esperan. Por supuesto, podría ser que Trump no elija a Grinnell y decida ir en una dirección diferente. Pero hasta ahora, parece que lo está promoviendo como uno de sus principales portavoces, como una de las personas que quiere tener cerca en estos temas. Anatole, ¿puedo intervenir y responder a tu pregunta a Anne sobre las actitudes europeas hacia Rusia y si hay alguna perspectiva de cambio allí? Quiero hacer dos puntos que sugieren que es muy poco probable. Primero, creo que la rusofobia y la putinofobia en Europa son tan grandes que es muy difícil imaginar negociar un acuerdo significativo. Para mantener a los europeos a bordo, y aquí estamos hablando principalmente de los públicos europeos a lo largo del tiempo, inflamos la amenaza y retratamos a Putin en los peores términos posibles. Lo describimos como la segunda venida de Adolf Hitler y a Rusia como la segunda venida de la Alemania nazi, la fuente de todo mal, y así sucesivamente. El problema que enfrentas cuando retratas a un adversario en estos términos es que se vuelve casi imposible negociar un acuerdo significativo porque en efecto estás tratando con el diablo. Así que creo que es muy difícil cambiar de rumbo debido a cómo hemos retratado a Putin y a Rusia en general. Mi segundo punto es que es muy interesante observar a los europeos. Viven con un miedo mortal estos días de que el paraguas de seguridad estadounidense vaya a desaparecer, que vamos a pivotar hacia Asia y dejarlos abandonados. Entienden perfectamente que tener el paraguas de seguridad estadounidense sobre sus cabezas mantiene la paz en Europa, en general, y quieren que nos quedemos. Pero eso significa que harán casi cualquier cosa que digamos. Recientemente hubo un artículo en el New York Times por Stephen Erlanger que hablaba de lo fácil que es hoy en día para los Estados Unidos salirse con la suya, con los europeos. Creo que se debe en gran parte a eso. Y por supuesto, los Estados Unidos van a seguir siendo tan beligerantes como siempre. Eso podría cambiar si Trump es elegido, pero eso está por verse. Está por verse si será elegido y luego cuánto importará eso. Pero suponiendo que no haya un cambio significativo con Trump, creo que los estadounidenses seguirán siendo beligerantes en Ucrania en el futuro previsible y los europeos seguirán nuestro liderazgo. Así que creo que hay muy pocas perspectivas de que las cosas vayan a cambiar en Europa en el corto plazo. ¿Estás de acuerdo con eso, Sam? Sí. Bueno, con respecto a tu primer punto sobre Putin y los rusos siendo humanizados en Europa, te diré, no es exactamente cierto. Hay una cierta fascinación con Putin como hombre fuerte, que también existe en los Estados Unidos, lo entiendo. Rusia tiene una muy buena imagen histórica en Francia. Y en Alemania, como sabes, ha sido una nación muy cercana a Alemania, sin importar lo que sucedió durante la guerra. Durante el periodo zarista, todos los en medio del Reichsman zarista estaban prusianos en ese momento. Más allá de eso, hay un gran interés en la literatura rusa, las películas rusas, y así sucesivamente. Y tienes toda una categoría de personas que escuchan el equivalente francés de Fox News, que es Sea News. Estas personas están completamente en contra de que Francia se involucre en algo como suministrar armas o dinero a Ucrania, y tienen una audiencia vasta. Son muy similares a Fox News en términos de su audiencia y lo que promueven. Ese es un elemento que no se puede descartar, porque hay muchas estaciones de radio y programas de YouTube que no adoptan esta postura en contra de Putin en absoluto. Sin embargo, dicho esto, Macron finalmente ha descubierto que es el mayor enemigo de Rusia, después de intentar ser un mediador. Se ha metido en un callejón sin salida, al igual que varios presidentes europeos y otros altos funcionarios. Han hablado tanto sobre la moralidad, el orden internacional y la necesidad de no permitir que alguien tome territorios por la fuerza que realmente ya no saben qué hacer. Ahora que Macron está en una posición muy débil en Francia, toda la situación podría cambiar. No me sorprendería si eso sucede. Porque, como dije, muy pocos franceses desean la victoria de Rusia. Además, si mis taxistas son un indicador, todos dicen, bueno, nunca se puede vencer a Rusia. Mucha gente dice eso en Francia. Recuerden, por supuesto, que en Francia, muchas personas que ahora forman parte de la extrema derecha eran originalmente comunistas fervientes. La relación entre los comunistas y Rusia siempre tiene algo ahí. Hay una especie de nostalgia por los buenos viejos tiempos de las amistades y la camaradería comunistas. Así que no es tan simple como eso. En Alemania es muy complejo. Alemania tiene una relación con Rusia, que no tiene equivalente en ningún otro lugar de Europa históricamente, y abarca un largo periodo. Y tienes al menos un partido, el Bundeswehrwagenecht, que aboga por no enviar armas a Ucrania y la eliminación de todas las sanciones contra Rusia. Ella acaba de obtener un 6.8%, creo, en las elecciones europeas, lo cual fue una sorpresa para mí. En Italia, por supuesto, todavía hay una enorme cantidad de apoyo anticuado, casi familiar, hacia Rusia, debido al Partido Comunista, aunque Meloni ha dejado absolutamente claro que quiere apoyar a Ucrania. Así que todo esto es complicado, y son en gran medida los jefes de Estado en Europa los que se han metido en un callejón sin salida. Por ejemplo, la señora Ursula von der Leyen, que seguramente será reelegida como jefa de la Comisión, acaba de decir que lo que propuso el presidente Putin era absolutamente inaceptable y nunca podría ser aceptado por Ucrania. Ahí lo tienes. Tienes a personas al mando haciendo declaraciones muy categóricas, sin dejar espacio para la ambigüedad, a pesar de que Macron dijo que quería ambigüedad estratégica. Bueno, su ambigüedad estratégica realmente consistió en decirle a Putin, tal vez voy a enviar 4.000 soldados franceses al suelo ucraniano, ante lo cual la mayoría de los franceses se horrorizó. Es una situación compleja porque Europa es, en cierto modo, más compleja que Estados Unidos. Sus relaciones entre sí y con otros países como Rusia no pueden considerarse similares. Sobre la propuesta de paz de Putin, quiero decir una vez más, creo que uno debería poner eso entre comillas. Obviamente, es bastante inviable tal como está, pero ¿ves algún aspecto esperanzador en los puntos de Putin? Bueno, supongo que depende de cuán serio sea sobre el tema territorial. Si insisten que Rusia controle los cuatro territorios que han reclamado y técnicamente han afirmado haber anexado, aunque no controlen todos, si realmente tienen la intención de que eso sea su ganancia al final de la guerra y no van a ceder en ninguno de esos puntos, entonces estoy de acuerdo. Es prácticamente desesperanzador. Donde podría haber alguna apertura es probarlos para ver a cuáles de esas reclamaciones territoriales están realmente comprometidos, con cuáles están preparados para mantenerse hasta el final y cuáles están dispuestos a dejar ir. Creo que podría haber algo de espacio para el compromiso y la negociación, pero tendrías que probarlo realmente y empezar a hablar con ellos al respecto. Desafortunadamente, no veo ningún trabajo encaminado a prepararse para eso, ya sea en Washington o en Kiev. No parece muy prometedor en términos de las perspectivas de hacer algún progreso, pero podría haber alguna apertura allí si intentamos encontrarla. ¿Puedo intervenir aquí, Anatole? Por supuesto, Tom. ¿Puedo intervenir aquí, Anatole? Por supuesto, Tom. Quiero decir, estoy de acuerdo con Daniel en que la propuesta no es viable en este momento. No hay manera de que los ucranianos o el occidente vayan a aceptar algo que se aproxime al acuerdo que Putin ha puesto sobre la mesa. Pero creo que el punto clave a tener en cuenta es que los rusos creen que están ganando la guerra. Creen que el equilibrio de poder, especialmente en el campo de batalla, ha cambiado. Si proyectas hacia el próximo año o dos, continuará cambiando en su dirección. Su visión básica es que, por supuesto, el occidente no va a aceptar este acuerdo. Los ucranianos no van a aceptar este acuerdo, pero creen que pueden imponérselo a la fuerza. Piensan que conquistarán más territorio y harán más para destruir Ucrania. Y en última instancia, tendrán que aceptar algo similar a lo que describimos anteriormente en esta propuesta de paz. O tendrán un conflicto congelado en el que estamos en una posición muy ventajosa. Recuerden que Putin dejó claro en su discurso del 14 de junio que no estaba interesado en un conflicto congelado. Quiere un acuerdo de paz real. Eso tiene mucho sentido desde su punto de vista. Creo que es extremadamente improbable que lo consiga. Va a ser más conquistas en el campo de batalla, sin duda. Va a ser más para arruinar a Ucrania y sembrar la disensión en Occidente. Creo que tendrá éxito en ese frente. Pero creo que lo que va a terminar teniendo es un conflicto congelado. No conseguirá un acuerdo de paz significativo, pero creo que ese conflicto congelado será uno con el que pueda vivir. Dada la situación actual, parece que las cosas empeorarán aún más para Ucrania en el futuro, especialmente considerando la situación militar sobre el terreno. por lo menos en el terreno. Absolutamente. Por eso he sostenido todo el tiempo que ahora es el momento de llegar a un acuerdo, minimizar cuánto más territorio pierden los ucranianos y reducir el número de ucranianos que mueren en el campo de batalla. Intentar mantener esta guerra como estamos haciendo en Occidente es, en mi opinión, estratégicamente y moralmente insensato. Quiero decir, los rusos sensatos con los que he hablado reconocen que sería imposible lograr que cualquier gobierno ucraniano u occidental reconozca formal y legalmente la soberanía rusa sobre estos territorios anexados. Han sugerido que como hemos visto en Chipre, Cachemira y otros lugares, este asunto simplemente se pospondrá para futuras negociaciones. Esta fue, por supuesto, la propuesta de Zelensky al inicio de la guerra respecto a Crimea. Pero ahora Putin está pidiendo un reconocimiento formal, lo cual no es una posibilidad. Así que algunas preguntas del público. Desde Alemania, ¿ven alguna posibilidad de que China, Brasil o India puedan introducir un conjunto viable de propuestas de paz para la negociación o Estados Unidos y Ucrania seguirán ignorando tales iniciativas? ¿Quién tiene una opinión sobre esto? Gracias. Adelante, Dave. De acuerdo. Entonces, mi pensamiento es que China podría haber tenido una buena oportunidad de hacer esto, excepto que ahora el gobierno ucraniano se ha manifestado muy fuertemente en contra de China y los ha estado criticando públicamente por el apoyo que han brindado a Rusia, aunque podrían haber brindado mucho más. De hecho, han sido bastante limitados en la cantidad de apoyo que han dado a su socio sin límites. Fue interesante que antes de la reunión en Suiza, Zelensky fuera tan directo en atacar a los chinos y culparlos de socavar la cumbre. Parecía que le habría convenido más intentar cultivar mejores relaciones con ellos. Creo que cualquier propuesta que venga de China ahora será vista como cumplir con los deseos de Rusia o como increíblemente favorable a Rusia, independientemente del contenido de la propuesta. Me temo que, aunque China estaría en una buena posición para ser mediador debido a su relación con Rusia, los ucranianos ahora parecen estar muy cerrados a eso. Una pregunta, por supuesto, especialmente desde el último artículo del New York Times sobre el tema de las negociaciones de paz en Estambul después del comienzo de la guerra. John, ¿crees que tenían una buena oportunidad de éxito? ¿Estaban condenadas al fracaso? ¿Y qué tan importante fue el papel de Estados Unidos y Gran Bretaña en ponerles fin? Elegiría mis palabras con mucho cuidado al responder a su pregunta. Creo que tenían una buena posibilidad de tener éxito. No creo que tuvieran una muy buena posibilidad, pero una buena posibilidad. Las dos partes habían hecho bastante progreso. Los ucranianos estaban interesados en terminar la guerra y los rusos también. Así que, creo que se podría haber llegado a un acuerdo. Argumentaría que si los estadounidenses y los europeos hubieran apoyado a los ucranianos y los hubieran presionado para intentar llegar a un acuerdo, es muy posible que hubieras visto el fin de este conflicto inmediatamente después de que comenzara. Pero por supuesto, eso no sucedió. en mi opinión, casi toda la evidencia sugiere que no sucedió, porque Occidente, principalmente los estadounidenses y los británicos, intervinieron a decirles a los ucranianos que se retiraran. y los ucranianos intervenieron para decirles a los ucranianos de salir. Y los ucranianos, por supuesto, se retiraron. Creo que lo hicimos en gran parte porque pensamos que Ucrania podría ganar, que podríamos derrotar a los rusos. En ese momento, los ucranianos estaban teniendo bastante éxito en el campo de batalla. Los rusos parecían estar teniendo muchos problemas. Además, pensamos que las sanciones tendrían un efecto devastador en la economía rusa. La combinación de sanciones y derrotas rusas en los campos de batalla ucranianos sacaría a los rusos de las filas de las grandes potencias. Y por supuesto, nosotros no estábamos luchando. Los ucranianos lo estaban haciendo. Así que fue fácil para nosotros y los británicos decirles a los ucranianos que cortaran las negociaciones. El resultado final es esta situación desastrosa que enfrentamos hoy. Ha habido un par de preguntas para mí sobre las percepciones rusas a raíz de mis conversaciones con ellos. Diría que mi fuerte impresión, respaldada por encuestas de opinión que han parecido precisas y confiables en el pasado, es que una gran mayoría de los rusos no están comprometidos con una guerra para una victoria completa, sea lo que sea que eso signifique. La idea de una victoria completa también es muy vaga del lado ruso. Los llamados términos de paz de Putin no implican en realidad una victoria completa de Rusia, lo que presumiblemente significaría la subyugación de toda Ucrania y ganancias territoriales mucho mayores. Igualmente, sin embargo, la gran mayoría de los rusos parece oponerse a cualquier cosa que parezca una rendición. Los términos de paz ucranianos existentes, respaldados por Occidente, establecen explícitamente que implican una rendición completa y derrota de Rusia en Ucrania. Hay una fuerte oposición a eso, tanto por razones patrióticas como porque se cree ampliamente que tales términos llevarían al colapso drástico del régimen ruso existente, al debilitamiento del Estado y a un retorno al caos de los años 90. Por lo tanto, no se va a obtener un apoyo masivo de los rusos ni protestas para la aceptación de los términos de paz ucranianos y occidentales existentes. Por otro lado, en el improbable caso de una oferta de paz de compromiso, como ha dicho John, y como creo que estamos de acuerdo, no creo que haya mucho entusiasmo por continuar la guerra. El número de rusos realmente intransigentes que quieren lograr una victoria completa también parece limitado. Pero mientras la única alternativa sea la rendición, seguirán luchando. Putin ha sido muy exitoso, con una tremenda ayuda de nosotros y de la retórica occidental, en convencer a los rusos de que esto no es una guerra con Ucrania, sino con todo Occidente. Argumenta que la intención de Occidente y de Estados Unidos es, como dijo John, eliminar a Rusia de las filas de las grandes potencias. Así que, muy brevemente, esas son mis percepciones. Anne, mirando hacia los próximos años, las próximas elecciones presidenciales francesas están previstas para 2027. Mucho puede suceder entre ahora y entonces si la guerra sigue prolongándose. ¿Crees que hay una posibilidad de una reacción mucho más fuerte contra el continuo apoyo a Ucrania en Europa y a favor de una paz de compromiso? ¿Puedo seguir su apoyo a la Ucrania en Europa y en favor de una paz de compromiso? Bueno, es un poco difícil de decir. Cuando hablamos de Europa, tenemos que considerar no solo los gobiernos locales y nacionales, sino también los centros de poder europeos, como la Comisión y el Parlamento Europeo. Las últimas declaraciones de las organizaciones europeas sugieren que debe haber una revolución de la mentalidad. Estoy citando a Josep Borrell aquí. Tenemos que hablar el lenguaje del poder. Así que la Unión Europea se está posicionando en este conflicto casi como un competidor de los Estados Unidos. Y eso es un poco preocupante. Mucha gente se había convencido de que los estadounidenses ya habían perdido interés. La idea general era que simplemente abandonarían a los ucranianos, para decirlo claramente, y que Europa, particularmente Francia y posiblemente Alemania, se harían cargo. Vi con mis propios ojos como, literalmente, de un día para otro, personas que hablaban de paz todo el tiempo de repente se volvieron extremadamente belicosas y militaristas. Y no estoy hablando solo de los franceses, sino también de los alemanes. ¿Has notado que los alemanes están empezando a interesarse en su propio pasado bélico y acaban de instituir un día de recuerdo para sus soldados? No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero esto es una señal de que los alemanes ven la guerra de una manera completamente diferente a la que nos han acostumbrado. Parece que los jóvenes alemanes, especialmente, no están completamente reacios a usar un uniforme nuevamente en defensa de Ucrania o de otra cosa. En Francia, el Frente Nacional ha logrado sus resultados a través de muchos jóvenes que se identifican con la postura autoritaria de Jordan Bardella. Tiene 28 años, podría convertirse en el próximo primer ministro francés y es hijo de inmigrantes italianos. Quizás tenga un complejo de Napoleón. Es mucho más alto de lo que era Napoleón, pero Napoleón también era italiano y en realidad hablaba francés con un acento italiano muy marcado. Su madre no hablaba francés en absoluto. Eso es una anécdota. Pero esto es para decir que los jóvenes parecen estar atraídos por la cultura militarista. Al mismo tiempo, 82% de los franceses dicen no, no, no queremos enviar dados a Ucrania. Tal vez sea solo el prestigio de los uniformes, como solíamos decir, pero creo que Europa se enfrenta a muchos cambios sustanciales y posiblemente profundos. Europa está en cuenta por muchos cambios muy sustanciales y posiblemente profundos. Espero que no lamentemos el día en que rearmemos a Alemania, pero esa es otra cuestión. El problema es Estados Unidos. Muchos europeos sienten que se están convirtiendo en vasallos de Estados Unidos y Estados Unidos no hace nada para disipar esa noción. Artículos y publicaciones en varias revistas académicas apoyan esta opinión. El posible regreso de Trump a la escena nacional de Estados Unidos tiene a todos en Europa en vilo. curiosamente hay algunos franceses que están dispuestos a apoyar a Trump e incluso están tratándolo. Me refería anteriormente a este canal que es algo así como un movimiento de hacer a Francia grande otra vez al hacerlo más militarista. Por otro lado tienes al gobierno francés y a otros gobiernos europeos de acuerdo en la necesidad de reconstituir sus defensas y la industrialización de la defensa. Estos dos elementos combinados sugieren un futuro que parece considerablemente más militarista de lo que ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Puedo estar totalmente equivocado pero se siente como una tendencia. además la posición de los Estados Unidos no hace respecto a Ucrania. Incluso el propio Biden no siempre ha sido completamente claro. Algunas personas en su administración han sido mucho más beligerantes que otras como sabemos. El ejército estaba de hecho más o menos en contra de dar armas a Ucrania. Esto por supuesto se sabía en Francia. Así que la ambigüedad estratégica a veces proviene de los Estados Unidos creando confusión en la mente de todos. Es cierto como acaba de decir John que al final del día todos saben que son los estadounidenses quienes decidirán el destino de Ucrania y posiblemente el destino de Europa como lo han hecho en el pasado. Hay una enorme cantidad de frustración al respecto en toda Europa creo. Así que no sé si respondí a tu pregunta quiero decir como británico por supuesto estoy firmemente a favor de los uniformes espléndidos. Cuantas más plumas más sombreros peludos más galones dorados mejor siempre y cuando se detenga ahí ya sabes y no terminemos con gente usando sombreros peludos en Borodino. Mi propia sensación es que muchos de estos jóvenes si se enfrentaran a una guerra real podrían reconsiderar este militarismo pero por supuesto preferiría que no lo descubrieran en la práctica. John una pregunta del Senado de los Helios y los Unidos sobre la estrategia y la asociación de Seals en el Indo-Pacífico ¿Cuál es en tu opinión el efecto de esto en la política de Seals Middle hacia Ucrania? Hasta ahora hemos visto a Japón alinearse con el Subunio sobre Ucrania y también Australia pero India ha sido muy cuidadosa en mantener distancia. ¿Tienes alguna idea de cómo podría desarrollarse esto en el futuro? Sí, es curioso que surgiera esa pregunta porque lo que quería decir es que debemos recordar que Ucrania es uno de los tres grandes puntos conflictivos. Gaza es otro por supuesto y Asia Oriental es el tercero. Hay que pensar en lo que está ocurriendo en Ucrania en el contexto de esos otros dos escenarios también. Con respecto a Asia Oriental creo que Estados Unidos ha descuidado en cierta medida a Asia Oriental porque ha estado tan profundamente involucrado en Ucrania y ahora está tan profundamente involucrado en Gaza. Dado que Estados Unidos considera a China como la principal amenaza y a Asia Oriental como el teatro más importante esto te dice que algo está mal y que este desequilibrio debe corregirse. Y que este desequilibrio debe para verlo desde otra perspectiva ¿qué pasaría si tuviéramos una crisis que involucre a Filipinas y China y Estados Unidos se ve arrastrado llevando a un conflicto entre Estados Unidos y China? No estoy diciendo que esto sea probable pero es un escenario plausible. Uno puede imaginar varias historias plausibles sobre cómo podría estallar un conflicto en Asia Oriental. Si eso ocurriera tendría una influencia profunda en cómo pensamos sobre Ucrania. en cuanto a Gaza la guerra allí es obligó a Estados Unidos y no solo es un drenaje de recursos militares más importante aún creo que la política estadounidense en Gaza está deslegitimando a Estados Unidos y Occidente de maneras muy significativas está causando todo tipo de problemas se puede ver el descontento comenzando a surgir en Europa sobre lo que estamos haciendo Joseph Borrell se nota que está muy incómodo con la política occidental en Gaza entonces yo argumentaría que dado que la guerra en Gaza probablemente dure tanto como la guerra en Ucrania esto nos va a causar todo tipo de problemas con respecto a Ucrania además volviendo a la pregunta de la audiencia si piensas en los posibles problemas que podríamos encontrar en Asia Oriental puedes ver cómo eso también restará de nuestros esfuerzos en Ucrania crees que Gaza va a tener un efecto profundo y permanente en las opiniones europeas sobre los Estados Unidos bueno creo que cualquiera que tenga conciencia y eso significa mucha gente en todo el mundo no puede evitar sentirse horrorizado por lo que ocurrió el 7 de octubre y cualquiera que tenga conciencia no puede evitar sentirse horrorizado por lo que está sucediendo ahora en Gaza en Francia se llevaron a cabo varias protestas y movimientos pero muchos de ellos fueron detenidos por el gobierno la guerra en Gaza no informa tan extensamente como estamos en las islas no está tan para en medios franceses como en los medios estadounidenses y como se es Francia tiene la población que le llama grande de Europa y por supuesto es una consideración que el gobierno debe tener en cuenta de hecho fue uno de los puntos principales de la France Insumise el partido France Insumise durante su campaña para las próximas elecciones legislativas sin embargo han sido atacados de maneras muy violentas por tomar esa postura y han sido acusados de antisemitismo en cada ocasión pero como dije las conciencias de las personas están horrorizadas por lo que sucedió en ambos casos sin embargo el partido político que probablemente estará al mando es el Frente Nacional son fervientes partidarios de Israel principalmente porque su fundador era un notorio antisemita esto es ciertamente algo que está en la mente de todos también impacta directamente a Ucrania y Rusia no se puede acusar a Rusia de crímenes contra la humanidad y pensar que es impensable acusar a Israel de lo mismo es una cuestión política pero también es una cuestión emocional y moral esto hace que sea difícil de analizar en términos puramente políticos ya que las personas tendrán que estar en paz con su propia conciencia al tratar con ello hay una pregunta sobre si sería apropiado amenazar la soberanía rusa sobre Kaliningrado en respuesta a las anexiones autodeclaradas y la agresión rusa contra Ucrania en términos de justicia y realidad cualquier amenaza seria de conquista occidental de Kaliningrado que es territorio ruso llevaría inmediatamente a una guerra directa entre Rusia y la OTAN si pareciera que estuviéramos ganando llevaría directamente a una guerra nuclear habiendo visitado Kaliningrado todo lo que puedo decir es que era mucho más agradable cuando era Königsberg aparentemente realmente no arriesgaría la existencia de la humanidad por el bien de Kaliningrado hoy es un lugar espantoso y se revolvería en su tumba de hecho bueno finalmente se nos han planteado varias preguntas a todos te las pasaré a ti si estuviera en tu poder que considerarías como una solución justa y sensata para la guerra en Ucrania nos quedan unos minutos Dan te daré una oportunidad si pudieras organizarlo creo que un referéndum patrocinado por la ONU para determinar el estatus de Crimea sería un buen comienzo de esta manera todos aceptarían la legitimidad del resultado luego sería necesaria una autonomía significativa para las provincias orientales orientales de Ucrania para abordar cualquier resentimiento o queja persistente que la gente allí pueda tener hacia el gobierno central obviamente Rusia tendría que evacuar todas sus tropas de todas las demás partes de Ucrania probablemente sería necesario tener una zona desmilitarizada o una franja de territorio donde los rusos no pudieran amenazar directamente el territorio ucraniano esta zona sería impuesta o monitoreada por una fuerza de paz de la ONU no sé si todo eso sería factible o alcanzable pero ese sería mi punto de partida Juan Bueno preguntaste qué sería un acuerdo justo y sensato voy a dejar la palabra justo fuera de la mesa como realista a veces puedo hablar sobre lo que creo que es un acuerdo justo pero en este caso solo quiero pensar en lo que es un acuerdo sensato en lo que podemos esperar aquí permíteme prefasear mi recomendación diciendo que estamos hablando de conseguir un acuerdo de paz real no un conflicto congelado si quieres un acuerdo de paz creo que tienes que hacer dos cosas una es aceptar el hecho de que los rusos van a anexar Crimea y los cuatro oblasts que ahora casi controlan no vas a conseguir que renuncien a esos cuatro oblasts así que tienes que aceptar eso ese es el acuerdo territorial y luego en segundo lugar no solo tienes que crear una Ucrania neutral y poner fin a toda esta conversación sobre llevar Ucrania a la OTAN sino que tienes que cortar completamente la relación de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania no puede haber ninguna relación de seguridad Ucrania tiene que estar por su cuenta a la gente puede que no le guste eso pero no hay manera de que consigas un acuerdo de paz donde Ucrania esté vinculada de manera significativa desde una perspectiva de seguridad con Occidente especialmente con Estados Unidos los rusos no confían en los estadounidenses ni en los europeos en absoluto dadas sus experiencias pasadas especialmente con respecto a Minsk por lo tanto tienes que crear una Ucrania verdaderamente neutral desde una perspectiva de seguridad y nuevamente Durgis kept out el hecho de que de esos cuatro oblasts muscrimiates van a ser formante incorporados a Rusia Anne Dess bueno estoy de acuerdo en parte con John pero tienes que darle algo a los ucranianos que han luchado muy valientemente contra los rusos si tienes que aceptar como John acaba de decir que no van a gobernar sobre esos cuatro oblasts ¿qué hay para ellos entonces? me gustaría pensar que podríamos volver a algo como los acuerdos de Minsk pero esta vez deberían implementarse en otras palabras dar una voz a la gente de Donbass Donetsk y Luhansk que originalmente se horrorizó cuando tuvo lugar el Maidán y fueron considerados traidores porque habían votado por no recuerdo su nombre el tipo que tuvo que huir a Rusia ¿cuál era su nombre? Yanukovych si Yanukovych se quedaron desolados habían votado por él sentían ya sabes que eran parte de Rusia hablaban ruso y lo que sea incluso si se sentían completamente ucranianos todo esto debe ser examinado en detalle pero al final ¿cómo pueden los ucranianos salvar la cara si Crimea y esos cuatro oblasts van a Rusia tenemos que darles algo ahora John dice que deberían ser completamente independientes de los Estados Unidos pero ese sí es el símbolo de los atropeos es el símbolo de algo tiene que ver y hacer de lo contrario si la seguridad de Ucrania no está garantizada entonces no se ve por qué los propios ucranianos dejarían de luchar tendrían que entregarlo todo a los rusos y a cambio no recibirían nada así que hay que darles algo creo que lo que hay que darles es un pacto de seguridad férreo varios países ya han firmado un pacto de seguridad con Ucrania incluidos Francia y Gran Bretaña si no se quiere la participación estadounidense tal vez sea una cosa pero al menos las garantías europeas satisfarán tanto a Ucrania como a Rusia si damos a Ucrania una garantía de seguridad bueno en cierto sentido también es una garantía para Rusia y por supuesto mucha gente está hablando y creo que Daniel lo acaba de hacer sobre referendos averiguar si esas personas en Donetsk y Luhansk todavía quieren tener algo que ver con Rusia o si después de haber sido sometidas a bombas rusas y similares han decidido que su destino debe ser estrictamente ucraniano y nada más siempre y cuando se les permita seguir hablando ruso que es una de las demandas que Putin hizo recientemente esa es una pregunta que tendría tienes que darles algo creo que el acuerdo de Minsk les dio pero nadie estaba listo para implementarlo en cierto modo una buena idea esos cuatro oblasts habrían tenido una cierta cantidad de autonomía casi como una Ucrania federal posiblemente Rusia habría estado satisfecha con eso porque habría tenido acceso a los recursos de esa área de Ucrania estos recursos no son tan significativos como solían ser pero alguna vez fueron importantes en varias áreas por cierto solo quiero mencionar algo esto es más una anécdota pero me pregunto si alguno de ustedes ha visto la declaración en YouTube de Lindsey Graham estaba extremadamente emocionado por los tremendos billones en tierras raras y otros minerales bajo el suelo ucraniano estaba entusiasmado por cuánto podría traer esto a los Estados Unidos en grandes intercambios comerciales naturalmente las redes sociales inmediatamente estallaron diciendo oh ahí está la verdadera razón por la que estamos apoyando a Ucrania muchas gracias a todos fue una discusión fascinante y espero muy útil mi agradecimiento a la audiencia lamento no haber podido responder a todas las preguntas hay literalmente docenas de ellas como pueden imaginar gracias a todos una vez más espero verlos en el futuro y espero que los miembros de la audiencia puedan asistir a nuestros dos eventos la próxima semana to attend our two events next week la audiencia la audiencia la audiencia Gracias.